Muchas gracias Giselle, iniciamos de lleno con la información más relevante de alto calibre de las últimas horas y vaya que ha habido, ha habido bastante información, lamentablemente iniciamos con una tragedia allá al oriente de la ciudad, un hombre, una persona perdió la vida luego de ser arrollada por un trailero. Con los detalles, nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Estefanía González, quien tiene la información. Cuéntanos Estefanía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Iván. Bueno, pues como tú comentas, la tarde de este sábado se registró un fatal accidente, esto al oriente de Saltillo, justo en el cruce del Boulevard Fundadores y el Boulevard Mesquite de la colonia Loma Linda, donde pues un peatón identificado como César de 59 años, pues terminó perdiendo la vida, esto luego de que intentaba cruzar esta vialidad con dirección de sur a norte, y pues en el momento en el que él iba cruzando un tractocamión que era conducido por un joven de 26 años, identificado como Daniel Cedillo, pues el conductor de este tractocamión señala que iba a dar vuelta hacia el oriente, pero al momento en que Dios la gusta no se percató de este peatón debido a las dimensiones de su unidad, y pues tuvo ahí algún punto ciego al momento de dar esta vuelta, terminó impactándolo, pasándole las llantas encima, y posteriormente una de las piernas de este hombre de 59 años, pues quedó atrapada en las llantas traseras, por lo que lo estuvo arrastrando por aproximadamente 10 metros, los automovilistas que estaban pasando en ese momento y personal de una de las gasolineras que estaba allí en ese punto, pues de inmediato intentaron hacerle las señas a este conductor de esta unidad, para que se detuviera, pues ya que no se había percatado de la situación, y pues lamentablemente al momento en que ya se detuvo, intentaron brindarle los primeros auxilios a la persona, pues ya estaba inconsciente, por lo que vieron aviso al sistema de emergencias 911, trasladándose unidades de la policía de tránsito, y una ambulancia de Arteaga que iba pasando por el lugar, pues se le hizo la seña para que se detuviera, lo valoró, y pues lamentablemente ya no contaba con signos vitales, pues posteriormente se hicieron el acordonamiento y las diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado, para proceder con el levantamiento del cuerpo, y pues poder trasladarlo al servicio médico forense. Estefanía, ¿sabemos algo? Si se dirigía a su trabajo, regresaba del trabajo, ¿llegó algún familiar ahí, pues a la escena de esta terrible tragedia? En el lugar sí llegaron algunos de los familiares, pero pues debido a la noticia que se llevaron, pues no tuvimos oportunidad de acercarnos para pedirles algún tipo de información, por lo que se desconoce si se dirigía hacia su casa o hacia su lugar de trabajo. Entiendo, bueno, pues nos mantendremos al tanto, lamentable esto que nos comunicas, en caso de que haya alguna otra información adicional de este tema, o de alguna otra situación que se presente en las próximas horas, te estaremos enlazando de nueva cuenta. Te agradezco, Estefanía, que tengas esta excelente jornada. Claro que sí, muy buenas noches, seguimos al pendiente.